¿Qué es la enfermedad de Ciencias Naturales? Hoy vamos a conocer un poquitito más sobre esta enfermedad que tenemos en nuestro país, en nuestra clase de Ciencias Naturales. Dentro de un rato lo verás. ¿Qué es la enfermedad de Ciencias Naturales? ¿Qué es la enfermedad de Ciencias Naturales? Nuestra clase de hoy, como la de la semana pasada, es Los pulmones y COVID-19. Pero tenemos ahora un subtítulo. ¿Se acuerdan qué fue? ¿Por qué nos quedamos en casa? Pues hoy es, ¿Cómo afecta el COVID-19 los pulmones? Muy bien, conoce más del COVID-19. Es importante que sepas que el nombre científico del virus es SARS-CoV-2 y el nombre de la enfermedad que provoca este virus es llamada COVID-19. Pero escuchas a la mayoría de las personas llamarlo por el nombre de la familia a la que pertenece este virus, coronavirus. Se le llama así porque su cubierta parece una corona. El SARS-CoV-2 ocasiona problemas respiratorios a las personas que se enferman con este virus. Es más grave para aquellos que tienen otras condiciones como diabetes, presión alta, asma, entre otras, y personas mayores de 60 años. A estos grupos de personas se le conoce como población vulnerable. Al ser una enfermedad nueva, hasta el momento no existe una vacuna. Sin embargo, ya se están realizando estudios y pruebas para producirlas. ¿Sabías que el Ministerio de Salud, MINSA, realiza pruebas a aquellas personas que han tenido contacto con personas COVID-19 positivo y presentan los síntomas de la enfermedad? Para acceder a estas pruebas hay que acudir a los puestos de salud o llamar al 169. La detención temprano ayuda a romper la cadena de contagio. ¿Cómo nos ataca? Estos son nuestros pulmones. Cuando respiramos el aire limpio o contaminado con microorganismos como los virus, entran en ellos. Podemos verlo en la imagen que tiene el 1. Y el aire pasa directamente por nuestra tráquea. De la tráquea pasa a los bronquiolos. De los bronquiolos a los... De los bronquios, perdón, a los bronquiolos. Y de allí a unos sacos llamados alvéolos. Los alvéolos son los encargados de pasar el contagio que respiramos a la sangre. Si el aire tenía el virus, si el aire tenía el virus que contenía el COVID-19, se infectan las células del pulmón. Aproximadamente en la segunda semana de infección, la cantidad de virus ha aumentado. Y han infectado a tantas células que causan una inflamación generalizada en los alvéolos. Y el espacio donde se producía el intercambio de oxígeno con nuestra sangre, se llena de un líquido. O lo que nosotros llamamos flema. Forma una barrera entre el alvéolo y la sangre que no permite que se pueda oxigenar correctamente. Además, los alvéolos se empiezan a llenar de un moco. Todo esto hace más difícil la respiración. Por tal razón, la persona empieza a sentir que le falta aire. Miren, todo esto cuando se nos entra el virus a nuestro cuerpo. En la mayoría de los casos, la infección se resuelve rápidamente. Pero se puede complicar y conducir dificultad por las vías respiratorias. Tenemos que cuidarnos para que esto no suceda. ¿Sabías que la palabra contagio proviene del latín contagium? Es la transmisión de una enfermedad por contacto directo e indirecto. La transmisión directa ocurre cuando una persona contagiada tiene contacto físico con una persona susceptible o no contagiada. La transmisión directa ocurre cuando una persona no contagiada tiene contacto con superficies y objetos contaminados. Esto quiere decir que no solo porque yo esté al lado de otra persona. Por eso es que tenemos que ponernos alcohol y otras formas de alejar este virus. Porque también queda en los objetos. Observa la imagen que ilustran los síntomas de la enfermedad COVID-19 y escribe debajo de cada una aquellos síntomas que recuerdes. Puedes apoyarte con el banco de palabras. Debajo de cada circulito, tú vas a colocar qué síntoma es ese. Tengo una imagen de un niño que tiene la frente roja. ¿Qué podría ser cuando estamos así? Voy a darles la pista. Fiebre alta. Y ahí ustedes van buscando en el banco de palabras, ¿qué palabras vas a utilizar para completar esos recuadros que tienes debajo de las imágenes? Y hay que lavarse las manos. Nunca lo olvides. Lavarte mucho las manos. Bastante se dijo en la televisión cómo debe lavarse las manos para evitar que este virus nos llegue a nuestra nariz, a nuestra boca, a nuestro cuerpo. Suscríbete. Suscríbete. Corre, corre, corre y suscríbete a este canal para que podamos transmitirte todos los días clases muy importantes como esta. Entonces, chicos, nos vemos. Quiero verte en la próxima semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.